¿Has pensado en el poder de los polígonos y píxeles? Así es, estos pequeños puntos que si se agrupan muchos, conforman alguna parte de un programa o modelo. Bueno, estos pueden ser usados para modelar culos, digo, modelar partes traseras. Y el día de hoy tendremos un top sobre las mejores partes traseras de los videojuegos. ¡Ay, qué carajos, culos, muchos culos, así es! Hoy tenemos un top 3 de los mejores culos de los videojuegos. ¡Ay, qué viejo tuyo! ¡Je, je, je! ¡Te gustan los virtuales para que salgan tu carpas! ¡Je, je, je, je! Kratos, God of War. Comenzamos nuestro top con el papucho, dios destructor de Afroditas y Freyas. Kratos, así es. Este dios griego, destructor del Olimpo, nacido en el juego God of War, cuenta con un puto merecido de reconocimiento. Y aunque su falda no deje mucho a la imaginación, creo que todos estamos de acuerdo de que este dios de la guerra tiene merecido su puesto. Lara Croft, de Tomb Raider. Aunque sabemos que la parte delantera de nuestra Lara es la que destaca, porque bueno, sus polígonos son dignos de admiración. Digo, pirámides. Su parte trasera no se queda atrás. Y más como está avanzando la tecnología, benefició en un gran modo nuestra Lara. Y como no tomanla en cuenta, yo también quisiera encontrar ese tesoro. Tifa Lockhart, de Final Fantasy. Al igual que Lara, no estaca por su parte trasera, sino por sus dos buenas razones. Es una delicia. Más, sin embargo, Tifa no se queda atrás. Además, mira esta figura y dime que no se merece estar aquí, ¿verdad? Ada Wong, Resident Evil. La saga Resident Evil nos ha traído a unos píxeles muy atractivos. Tales como Claire, Leon o Mr. X. Creo que no es el mejor ejemplo. Pero creo que todos estamos de acuerdo que Ada Wong son los personajes con el cuerpo más atractivo. Y aunque no tengan extrema cantidad, nos ofrece unas muy buenas vistas. Bayonetta, de Bayonetta. Creo que no hay mucho que decir. Esta bruja desde que salió en su primer juego, Bayonera, destaca por su hermosa figura y largas piernas. Junto a sus trajes intercambiables que, bueno, le ayudan a su figura. Y no nos mintamos. Estas animaciones dan mucho a la imaginación. Dios, qué virgo me está quedando eso. Master Chief Halo. Uah, esa pronunciación. ¿Nunca se han preguntado qué hace que el jefe maestro sea inmortal? O sea, ¿un conquistador de viudas o el hombre más fuerte del planeta? ¿No? Bueno, yo te resuelvo esa duda. Eso es culpa de su voto. Así es, toda la fuerza planetaria reside en estas nalgas de oro que se carga el jefe maestro. Unas nalgas destructoras de heterosexualidad y dignas de admiración. Rainbow Mika, Street Fighter. Creo que no necesito decirlo, ¿verdad? No, creo que no necesitamos más razones. Solid Snake, de Metal Gear Solid. ¿Se han preguntado alguna vez la diferencia entre Big Boss, Venom Snake, Solid Snake, Liquid Snake, Solidus Snake o Snake? ¿No? Bueno, yo tampoco. Pero algo que siempre va a destacar de este hombre pecho en pelo es su gran voto. Digno de admiración y de una buena lamida. Ah, digo. Chun-Li, Street Fighter. Ahora sí llegamos a los pesos pesados de este top. Aquí se vuelve a un personaje de los cuales destacan y tienen una gran personalidad por detrás. En el top 5 tenemos a Chun-Li. Así es, nuestra querida Chun-Li Potona salía en el Street Fighter 2 como el único personaje mujer. Desde el inicio, aunque sean píxeles, se ha demostrado ser el antojo de todas las personas las cuales jugaron en el Street Fighter. Y cómo no serlo? Esas piernas tienen gravedad propia. Cortana, de Halo. We can at Halo. Sí, el juego donde el Master Chef destruye a todo y a todo el mundo. Bueno, el acompañante de este guapo es Cortana. Esta hermosa IA programada para acompañar y aconsejar al jefe maestro cuenta con una figura, como decirlo, llamativa. Aunque bueno, para ser sinceros, esas caderas tienen vida propia. Y bien sabemos que si el jefe maestro se enamoró no es solo por su linda voz. Eso sí, la del Halo 4 definitivamente es la mejor. Dios, ¿a dónde están llegando estas IAs? Llegamos al top 3. Y en el top 3 tenemos a Samus Aran, de Metroid. Samus Aran es una hermosa cazadora de recompensas intergaláctica. Cuenta acá en una armadura llamada Power Sweet, la cual le da muchas habilidades varias. Aunque al momento de ser destruida o deshabilitada, Samus queda en su traje azul. Sí, este traje muestra su esbelta figura. Y no nos negaremos, todos nos fijamos en otra... Sección, si podemos llamarlo así. Además, Samus en Smash. Conveable. Twintel The Arms. Ubicas que Nintendo sin querer antoja fuertemente. O bueno, tal vez si lo quiere. El caso es que este juego llamado Arms, creado por Nintendo, ni sabía que existía este juego. Si traigo en un personaje que diremos que es... curioso. Este personaje es Twintel, como un personaje el cual usa su cabello como arma. Aunque no destacó por esto, sino porque debido a que cuenta con un trasero perfecto. Hermano, mira esta imagen. Cuenta con la circunferencia ideal, una curva perfecta. Esto define su calidad y su buena cantidad a la perfección. Ahora vamos con las menciones honoríficas. En primer lugar tenemos a Zelda. Como la primera mención honorífica tenemos a la princesa Zelda y tú te preguntarás por qué. Aunque bueno, si jugaste el Breath of the Wild tendrás una idea de lo que hablo. Zelda cuenta con un poto demasiado redondo. Y lo digo en serio, es demasiado redondo. No sé qué le pasó al que creó el diseño de Zelda. O de esta escena. Pero es que es tan redondo que fácilmente entra como la octava bola del dragón. Bridget de Guilty Gear. Te pongo un reto. Adivina si este personaje es hombre o mujer. Vamos, detén el video. Escribe tu respuesta en los comentarios y sigue el video. Así que aquí tienes tu respuesta. Es mujer... No, es hombre. No sé, pensé exactamente lo mismo que tú cuando me di cuenta. Aunque no lo parezca, cuenta con un gran poto el cual destaca bastante. Es un fanboy hecho y derecho. Seguro es chileno. Cami de Street Fighter. Recuerda de estar jugando tranquilamente el Street Fighter. Pero en un momento veía en una mujer con una figura muy llamatida. ¿Vestida de verde? Sí. Bueno, ese personaje es Cami. Otra pelea ahora es el Street Fighter con una muy buena retaguarding. Incluso con el nuevo Street Fighter con su diseño nuevo. Igualmente sigue con una muy buena figura. Y una muy buena razón para jugar con ella. Johnny Cage. Mortal Kombat. Ok. Esta mención en realidad no existía. En el guión original. Pero ten en cuenta que en el nuevo Mortal Kombat 1 le pusieron un culazo. Pero es que... Solo le falta bigote y sombrero para que le digan el señor culazo. Es que es impresionante. Gracias Ray por mostrarme este culo. Bien. Por fin llegamos al top 1 de esta lista de los mejores potos. Y creo que todos estamos de acuerdo en que es bien merecido este top. Así es. El top 1 de esta lista es 2B. De Nier Automata. Aunque no lo creas. Este protagonista de Oaxaca en Slash. Tiene un poto con más de 300.000 polígonos. El cual le da esa sensación de realismo y perfección. Muy inaliable la verdad. Este personaje cuenta con varios estilos dentro del juego. Y aún así es uno de los personajes más reconocidos actualmente. Que cuenta con modelos y mods en muchos juegos actuales. Tales como el G-Mod. Resident Evil. Guilty Gear. E incluso en el Sekiro. Y junto a esto es uno de los personajes con más cosplays alrededor del mundo. Y con más cariño. En mi opinión. Tiene merecido. Su puesto. Por eso finalizamos el top de los mejores potos de los videojuegos. Recuerda que esto es una opinión personal. Y que no representa un top definitivo. Este video también fue hecho por una apuesta perdida. Así que bueno. No te lo tomes en serio. Chupa la piel. Y tú dime. ¿Crees que alguien más se merece estar en el top 1? Dímelo en los comentarios.